Agradecer a la ciudadanía que nos apoyó, tuvimos que meter maquinaje también para hacer boquetes en algunas partes porque era demasiada el agua y la salida natural que tenía, pues prácticamente no se daba abasto. Entonces nos vimos la necesidad de abrir otros espacios y eso desfogó prácticamente una gran cantidad del agua. Y el temor era el día de ayer que pudiera en un momento dado llenarse más el río y llegar a una situación crítica de desbordamiento. Es mucha las casas afectadas, 40% aproximadamente de la población afectada, 2.400 viviendas aproximadamente, unas 6 personas, seres humanos aproximadamente. Estamos haciendo los cálculos, son datos preliminares que por supuesto a nosotros nos gustaría que fuera menos, pero lo más seguro es que vaya en aumento. Y eso sin pensar también que el río, hoy en la mañana amanecemos con 90%, pero pues hay mucho escurrimiento vía de los Chimalapas hacia el río Espíritu Santo. Entonces todavía estamos en zona de riesgo, todavía hay necesidad dentro de la población y pues necesitamos de la ayuda también porque el presupuesto municipal la seguimos ocupando para esos temas, pero para esos años ya mayúsculos sí requerimos de apoyo del Estado y el apoyo de la Federación.